Muy buenos días a todos, mi nombre es Jorge Lacerna, agradecido con la invitación de Conectiva en esta primera jornada iberoamericana de trastornos hereditarios del tejido conectivo. Agradecido también con la Asociación Peruana de Síndrome de Williams, el médico genetista de Lima, Perú, y el día de hoy vamos a hablar un poco sobre este síndrome, esta condición genética. Bueno, no tengo conflictos de interés y vamos a empezar hablando sobre qué es lo que es el síndrome de Williams. El síndrome de Williams es una condición rara, es una condición rara que tiene una incidencia de más o menos uno en 20.000 o uno en 50.000 nacidos vivos. El síndrome de Williams se debe a una microdelesión. ¿Qué es una microdelesión? Todos tenemos dos cromosomas, un par de cada uno, ¿no? Desde el cromosoma 1 hasta el cromosoma 22 y el cromosoma sexual X o Y o X y X, dependiendo si es varón o mujer. Tenemos dos cromosomas 7 y lo que pasa es que un pedazo de esa información, un fragmento de esa información, una también llamada CNB, Copy Number Variance, se deleta, ¿no? Se borra, se va. Y justo en estas coordenadas, en el cromosoma 7, en el brazo largo, en estas coordenadas que corresponde a este colorcito que está en verde. Allí existe una serie de genes, ¿no? Encabezados por el LN, que es el de la elastina, ¿no? En esta región crítica existen estos genes, ¿no? El tamaño aproximado es 1.55 megabases, millones de pares de bases que se van a borrar. ¿Por qué? Usualmente es por el azar, por una recombinación, una equilibrada durante el proceso de división celular de la meiosis. Y usualmente no está ligado a una herencia madre o padre. Lo que se debe, esto había desconocido, este mecanismo, y lo que va a causar finalmente es una amplia insuficiencia. Es decir, tenemos los dos fragmentos, uno se va, el otro queda, pero ese que queda no es suficiente. Las proteínas que se producen no son suficientes para poder suplir la ausencia de este fragmento que se produce, ¿no? Y eso se llama aproinsuficiencia. Existen más o menos 25, 27 genes, dependiendo el tamaño, en la clásica, en la región o de lesión clásica, estos genes. Pero puede también extenderse un poco, ¿no? Miren, a 1.83, incluso más de 2 megabases, no siendo una de lesión larga, ¿no? Y por lo tanto habrán más genes involucrados. Esta ausencia o aproinsuficiencia de estos genes me va a llevar a justamente las manifestaciones que no se van a cubrir por la ausencia de ellos. Entre ellos la elastina. La elastina, este gen va a producir una proteína que se llama elastina también. Y la elastina forma parte de este tejido conectivo. ¿Qué es la elastina? Es una proteína cuyo nombre dice, va a producir o va a permitir la elasticidad de los tejidos. Entre ellos, lo más importante, es el corazón y los vasos sanguíneos. Y recuerden ustedes que el corazón y los vasos sanguíneos necesitan soportar presiones, presiones grandes, ¿no? Entonces, no hay esa elasticidad, es decir, esa deformación por la presión y de ahí volver nuevamente a su sitio. Ese vaso, pues puede ir alterándose el corazón también. Pero no solamente ese gen, hay otros genes involucrados, ¿no? Como podemos ver acá, que ya se ha estudiado qué es lo que produce su ausencia o aproinsuficiencia. Y tienen que ver con factores de transcripción, tienen que ver con contenidos moleculares de exocitosis para la secreción de algunas sustancias, ¿no? Un problema del crecimiento, del desarrollo, las características cráneo-faciales, el perfil neurocognitivo y psiquiátrico, ¿no? Entre otros. Esta deficiencia de estos genes justamente va a causar este cuadro o conglomerado de manifestaciones clínicas. Es una enfermedad sistémica, va a afectar prácticamente todos los órganos, todos los tejidos. Y esto es el conglomerado de signos o síntomas o las manifestaciones clínicas. Recordemos que el diagnóstico de síndrome Williams es clínico, sin embargo, y necesita una confirmación genética o molecular. Y esto es como armar un rompecabezas. Entonces vamos a tener diferentes piezas que van a ir encajando y finalmente le vamos a llamar como diagnóstico síndrome Williams. Las características más resaltantes entre ellas son las que afectan la estructura cráneo-facial, el desarrollo, las características cardiológicas, ¿no? O déficits cardiológicos y otras enfermedades o condiciones que son las manifestaciones geniturinarias, endocrinológicas, entre otras. Miren las características faciales, ¿no? La forma de la cejita, de los ojos, el iris estrellado, la forma de la nariz, el filtro, que es plano. Miren el labio superior, también plano. La arquitectura de la carita, el cabello, ¿no? Entonces todo ello nos va a llevar, debido a esta ausencia de genes que hemos estado conversando, a las características cráneo-faciales y dentales. Entonces, en este cuadro que es sacado también de la revista de Nacho, ¿no? Sobre revisión de este síndrome, vamos a ver en flechitas los que están más frecuentemente involucrados, ¿no? Con los tres más, como ustedes pueden ver acá. Entonces el desarrollo va a estar alterado, un retraso en el desarrollo que puede llevar a la discapacidad intelectual más adelante, el tema de la hipotonía, trastornos cognitivos, características oftalmológicas, ¿no? Y esto nos va diciendo también qué ayuda vamos a necesitar o de qué profesionales o disciplinas. Características endocrinológicas a la cabeza, la hipercalcemia. Que si bien es cierto, se dan un 20% los casos, 15%, dependiendo de la corte que veamos, pero también nos orienta muchísimo al respecto, ¿no? Los trastornos del crecimiento, el desarrollo, las alteraciones para la alimentación, ¿no? Malformaciones renales o reno ureterales. El cuadro o perfil psiquiátrico de comportamiento también es importante ver acá, ¿no? Van a ver trastornos de deficiencia de creatividad, problemas de la personalidad, ansiedad. Y los cardiovasculares, lo que nos interesa muchísimo, ¿no? Las estenosis vasculares, ¿no? La estenosis sopravalvular aórtica también, por ejemplo, ¿no? Los problemas de la presión arterial, ¿no? Y el tono muscular, la hiperlaxitud articular, ¿no? El tema de las contracturas articulares también pueden ver. Según los colores, vamos a ver algunos que se van a manifestar más en la infancia, otros que van a ser en la adolescencia o la adultez, ¿no? Y hay otros que se van a poder manifestar a lo largo de la vida. Por ejemplo, las manifestaciones de la enfermedad de la tiroides, ¿no? Bien. En el cuadro, en el perfil netamente del desarrollo psicomotor, vamos a ver que están afectados todas las esferas del neurodesarrollo. Estas son unas características que vemos en el desarrollo típico, promedio, entre comillas, normal, versus las personas que tienen síndrome Williams, ¿no? Contrapuesto con el tema de la edad en meses, ¿no? Miren ustedes, por ejemplo, acá, ¿no? El sentarse sin apoyo, lo que usualmente sucede es a los seis meses, en nuestros niños con síndrome Williams se retrasan. Entonces, 10, 12 meses. Entonces, eso ya es una manifestación del retraso del desarrollo psicomotor. La mayoría camina al año. En el caso de niños con síndrome Williams en promedio, dos años. Y otras características motoras gruesas o finas que también las vamos a ver, ¿no? Tienen que ver también con el lenguaje y demás. Estos genes que tienen que ver con el desarrollo del tubo neural, diferentes conexiones, endritas, etcétera, van a llevar a diferencias neurológicas, neuropsiquiátricas en general. O sea, lo que puede suceder y más común es que terminen con cuadro de discapacidad intelectual. Va a ser variable, ¿no? Debe, moderado, severo, profundo. Y esto, pues, va a conllevar a una alteración de su proceso de independencia. Por lo tanto, ¿no? Estas personas pueden tener problemas que pueden llegar a ser serios en cuanto a la dependencia de otras personas, de sus padres o de sus cuidadores, ¿no? Y si eso es así, pues, las oportunidades que vayan a tener su desarrollo social, económico, dependencia personal y financiera, etcétera, va a ser disminuido, ¿no? A lo largo del tiempo, en la etapa preescolar, niñez, adolescencia y adultez, hoy vamos a tener que hay ciertas manifestaciones que van a ser más frecuentes de la cabeza, trastornos de ansiedad, trastornos de deficiencia, tensión y hiperactividad. En los primeros años, ¿qué hay que tratar? ¿no? Hay que verlo. Como un especialista, si te ha pensado en tu juvenil, por ejemplo, el apoyo psicológico, ¿no? En niñas y adolescencia, también la ansiedad, trastornos del ánimo, trastornos de deficiencia, tensión y hiperactividad, en los diferentes porcentajes que podemos ver aquí. Y ya en la etapa de la adultez, ¿no? Lo principal, igual, sigue siendo el trastorno de ansiedad. Y esto se ve también en su comportamiento, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta ello. Algunos de ellos pueden tener también el trastorno del espectro autista, ¿no? Entonces, miren, se van conjugando otras condiciones que pueden ensombrecer un poquito más el tema del pronóstico y la independencia. Me gusta hacer los garabatos. Y en estos garabatos, pues, vemos que el resumen del diagnóstico está dado básicamente por las manifestaciones que yo puedo ir encontrando, problemas cardiovasculares, cardíacos, ¿no? Y si yo tengo esta comorbilidad, pues, es un punto más que puede restarme en su desarrollo. Problemas de las vías urinarias, malformaciones reno-ureterales, problemas en las arterias, hasta las famosas arteriopatías. Tenemos que ver hacer Doppler en las arterias. Problemas, exámenes de serología para ver la función renal, función tiroidea, el calcio per se en sangre y el calcio que se puede estar eliminando en la orina, que podrían conllevar también a problemas óseos, ¿no? En cuanto a la densidad, en cuanto a las características ya del tejido óseo. Y obviamente, pues, vamos a necesitar de un pool, un equipo de médicos especialistas que nos ayuden a orientar el diagnóstico de otras comorbilidades. La estrella de esto son los exámenes genéticos, ¿no? Para la confirmación, ojo, el diagnóstico es clínico y la confirmación es genética molecular. Cariotipo no, ¿no? Cariotipo no me sirve inicialmente porque el tamaño es muy chiquito como para verse en microscopio. Por lo tanto, necesitamos técnicas moleculares modernas. A la cabeza, por ejemplo, el tema de los microarrays, que van a ver fragmentos de información que falten o sobren. En el caso de nosotros es que falten, ¿no? Y lo va a confirmar, ¿no? O sea, incluso poniendo las coordenadas de corte y demás. Pero hay otras técnicas que también nos permiten ello, ¿no? Por ejemplo, los endometrial, los FISH, u otras técnicas que tengamos a la mano o que necesitemos enviar al extranjero, por último, para poder confirmar el diagnóstico. Eso nos ayudaría también en el pronóstico, en los diferentes tratamientos y en el asesoramiento genético mismo a ustedes. Este es un ejemplo, cuadraditos son varones, circulitos mujeres, de dos padres que tienen un niño con síndrome Williams. Un niño con síndrome Williams. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver acá? Que la gran mayoría de los casos, el 99% de los casos, es por el azar. Es decir, mi papá ni mamá tuvo la culpa, mi mamá es culpa, o sus genes están completos en ambos casos. Entonces, lo que yo estoy pueden preguntar es, doctor, ¿qué riesgo tengo que vuelva a tener un niño con síndrome Williams? Pues el riesgo es 1%. Entonces, normalmente el riesgo de la población en general, yo puedo tener un niño con síndrome Williams sin tener ningún tipo de condición de fondo. Entonces, este riesgo de recurrencia es el 1%. Es decir, si esta pareja quiere tener otro hijo o hija, tendría en teoría un 1% de probabilidades de que vuelva a suceder. Nada. Hay casos en los cuales sí puede existir una sintomatología similar a lo que tiene el caso probando o el hijo en este caso. Entonces, habría que ver si es un caso hereditario. Si no es así, pues este niño o niña, pues si desean tener familia, es un poco difícil por el tema de limitaciones intelectuales, sociales, económicas y demás. Y si es que su fenotipo, sus características clínicas no son tan severas, podría tener un hijo o hija. Y ese niño o ese embarazo, esa descendencia, tendría 50% de probabilidades de que se herede esta condición. Es decir, es como lanzar una moneda. Tengo, no tengo. Tengo, no tengo síndrome Williams como descendencia en cada uno de los embarazos. Pero pues hay que ver si reúne criterios, hay que ver si realmente es hereditario, si esta persona va a poder tener una familia, etc. Entonces, con esto también vemos el manejo. El manejo es multidisciplinario. El manejo va a necesitar de la intervención de múltiples especialidades para el seguimiento y para el tratamiento respectivo, si es que encontramos algo. Por ejemplo, el endocrinólogo nos ayudará también en el problema de la hipercalcemia, de la hipercalciuria, del tratamiento, la intervención de la vitamina D en el cuadro clínico. El cardiólogo pues verá si es que hay alguna malformación o alteración severa y que necesite cirugía llamará al cirujano cardiovascular también para poder hacer el tema de tratamiento. Y o fármacos, medicamentos dependiendo de lo que vaya a tener este paciente. Obviamente la revisión y manejo por otras especialidades y a la cabeza, pues, la medicina física, rehabilitación, terapia conductual, terapia ocupacional, manejo de psicólogos. Entonces, dependerá de lo que yo vaya a encontrar en esta persona, en qué manifestaciones tenga. El estudio que hicimos o colaboramos, mejor dicho, con Paul Kruska, publicado acá, podemos ver acá, la nombre del equipo del Instituto de Salud del Niño, comparó diferentes poblaciones y sus características y su frecuencia de aparición en diferentes poblaciones, tanto latinoamericana, con 105 pacientes, asiática, africana y otros estudios, ¿no? que podemos ver acá. Otros estudios en la India y también en América y otros países, donde podemos ver las manifestaciones cardiovasculares, las manifestaciones raciales, las manifestaciones intelectuales, discapacidad intelectual, problema del desarrollo, del crecimiento, etc. Les invito a leer este artículo, es bonito, ¿no? donde podemos ver justamente que una cosa es tratar de diagnosticar en nuestro medio y otra cosa es tratar de diagnosticar dependiendo de el origen poblacional que haya, ¿no? Personas de África, de Asia, Asia Central y de Latinoamérica per se. Entonces, hay muchas características que van a parecer más exacerbadas también dependiendo de la procedencia que tengan estas personas. Y también nos ayuda a ver, ¿no? Algunos software de reconocimiento facial para diagnóstico mediante fotos, por ejemplo, ya se están en boga muchos de ellos. Entonces, síndrome Williams es una condición sistémica, es una condición que afecta básicamente proteínas como en la estina que tiene que ver con el tejido conectivo, ¿no? Y por lo tanto, el corazoncito, los vasos sanguíneos puede afectar también la parte del neurodesarrollo, la parte intelectual, entonces, facies, características faciales, alteración cardíaca, estenosis supravalvular aórtica, la cabeza, la más frecuente, problemas en el desarrollo psicomotor, problemas o alteraciones geniturinarias, ¿no? Todo eso nos permite dar un diagnóstico clínico, pero básicamente las características faciales que pueden ir cambiando también a lo largo de todo. Entonces, esta es nuestra familia de síndrome Williams en Perú con nuestra asociación peruana de síndrome Williams y estamos gustosos de haber participado en este ciclo, conferencias, ¿no? y, bueno, puestos a poder ayudar en cualquiera de las preguntas que te vienen. Ha sido un gusto. Muchas, muchas gracias.